Vamos a ir con los test haciendo lo que necesitemos. En ese sentido, vamos a escribir todo el código nosotros, o al menos yo. Vosotros ya lo tenéis ahí en el fichero Pasos TXT. No vamos a usar nada de scaffolding porque no se trata de tocar el código de tal, no sé qué, y apañarlo. Sino que si algo tiene de bueno este taller, aparte del horario, pues es que vamos a ver todo lo que esté implicado en nuestra mini-aplicación, lo vamos a hacer nosotros. Y no vamos a tal, ¿vale? Entonces, bueno, ya está. Esto ya lo teníamos al llegar, ¿vale? Entonces, imagino que ya estáis todos en el GTS TXT metido. Y empezamos a hacer una aplicación, ¿vale? Esto ya, fijaros, como es el primer paso, vamos a ir a paso. Paso, tarea, paso, tarea, lo vamos a ir haciendo juntos. Lo que he dicho, hombre, hacer el mandato GrateApp, pero un poco ridi, ¿no? Pero si es un mandato de código, y como estamos en el paso 2 todos, o en el paso 17 todos, si alguien no lo ve, no le compila, no sé qué, pues tira su código y copia el del paso pertinente y ya está. Porque si no, no somos muchos, pero si miro los errores de todos, pues damos 10 pasos. Si no miro los errores, aunque si alguien es un error gravísimo, me avisa, vale, pues si no miro los errores o no vamos mirando los errores, sino que vamos avanzando todos, pues podemos cubrir la aplicación y obtener el objetivo de hacer la panorámica de cubrir todo el proceso con Groovey y con Grice, ¿vale? He intentado hacer las cosas muy sencillas, aunque imagino que en algunos momentos se me habrá ido la pinza. Pero bueno, ya está. Es taller, no es speech, o sea que en cualquier momento paráis, oye, y esto tal, o esto tal. Yo voy a intentar, no solo copiar, escribir el código sin hablar, sino ir diciendo las cosas porque las he hecho de cada manera. Lo que no, a lo mejor al final, pues ponemos un debatillo, pero no os cortéis de preguntar. Vamos a debatir, no porque si no, no avanzamos, ¿vale? Venga, después de esto, pues abrimos la herramienta de desarrollo, cogemos un workspace y creamos una nueva aplicación. Y yo ya me siento aquí. ¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Un nuevo proyecto Grails. Le llamamos parejas. Bueno, vale. Esto, ¿veis? El tema del directo, pues que dice que no hay un JDK. No sé si os ha pasado alguno también. Esto es porque he cambiado el workspace, ¿veis? Bueno, no pasa nada. En mi caso, no se ha ejecutado el mandato y eso es, esto no forma parte del taller, esto forma parte de que nunca te puedes proteger de todo. En mi caso, pues quito la JRE esta, no sé si os ha pasado a vosotros, y es que Grails hay que ejecutarlo con un JDK, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis por ahí algún JDK, esta parte es un poco fea. A ver, program files, java, JDK, ok. Bueno, yo me estoy metiendo, no sé si a alguno le está saliendo este problema también. Yo meto en el Eclipse el JDK, al JRE le digo adiós y se supone que ya está. Create project parejas, que es el mismo mandato que decir create app parejas, ¿vale? Ahora ya no hay problema, ¿vale? Bueno, la primera en la frente, como no podía ser menos, ¿no? Estamos creando una aplicación, bueno, pues ahí ya tampoco voy a ir haciendo cada cosa cuestionándolo con todo lo que se ha dicho en el taller, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer una aplicación monolítica, ¿no? Hay aplicaciones modulares, hay distintos tipos de aplicaciones. Nosotros la aplicación por defecto de Grails, ¿vale? Esta posiblemente sea una de las operaciones un poquillo más costosas porque hay que crear toda la infraestructura del proyecto, pero enseguidita está. Sí. No, la Spring Tool Suite no es el GTS, el Grails Tool Suite. Vale, con esa no puedes hacer nada. ¿Vale? Vale. Bueno, ya tenemos toda la infraestructura, el molde del proyecto y entonces, bueno, nosotros vamos a ir siguiendo un poco la arquitectura en capas, ¿no? Entonces, una vez que hemos creado la infraestructura del proyecto, pues, ¿qué vamos a crear? Una sola clase de dominio. Podríamos hacer relaciones, no sé qué, no sé cuánto, pero hay muchos tutoriales de GORM. Nosotros queremos ver la panorámica entera, ¿no? Entonces, vamos a crear una clase de dominio que vamos a llamar parejas-personas, ¿no? Esto, simplemente, o usando el mandato, yo para los que trabajen con mandato, pues, también lo tengo aquí, ¿no? Open Grails Command Prom, ¿no? En el proyecto. Y me lo pongo donde no me moleste, pues, por aquí abajo, ¿vale? Y le digo, pin, quédate aquí clavado, ¿vale? Esto, entonces, el mandato que teníamos ahí de Create Domain Class, se puede teclear ahí, tenemos asistencia, ¿no? Con control barra espaciadora, o si no, directamente, pues, en GTS nos ponemos sobre el paquete dominio, sobre los componentes de dominio y creamos una Domain Class, ¿no? Esto, una tontería. Le ponemos parejas-personas. Ahí veis. ¿Veis bien? Parejas-personas. Le damos Intro. Ahora sí que ajustaré un poquillo el tipo de letra. No quiero cambiar la resolución. Si hace falta, ajustamos un poco el tipo de letra. Y ya está. Fijaros que al crear la clase de dominio, se está creando un test unitario implícitamente, automáticamente. Luego trabajaremos con él, ¿vale? Esta es nuestra clase de persona. ¿Qué hago yo? Pues poner los números de línea por si tengo que decir algo. Esto no podéis o no poder hacerlo. Y cambio el tipo de letra porque yo estoy... Por eso no tengo pareja, ¿no? Estoy un poco... El gato, ¿no? Y no me gusta ponerme gafas, ¿no? ¿Así lo veis? Bien. ¿No? Quizás uno menos. Esperad un segundo. A ver así. Ese es el armazón de nuestra clase de dominio. Hola, buenos días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues meter las propiedades que necesitamos. Para este ejemplo vamos a necesitar cinco propiedades. Vamos a meter también alguna restricción para luego probar las validaciones. Vamos a meter una personalización de los mapeos. Esta parte, como si no la metemos. Y vamos a meter dos constantes para que no esté la clase así tan triste y tan sola, ¿no? Y se acabó. Venga. Lo hacemos. Vosotros podéis copiar el código del paso 3 directamente en la clase de dominio, ¿vale? Bueno, entonces. Dicho y hecho. Ponemos string nombre. Copiar y pegar está bien, pero te pierdes cómo te ayuda el editor, cómo sacar las cosas. Cuando te presenta un sallés, conoce tu ID, ¿no? Te dicen, ¿no? Me da igual este que el que sea. Conoce uno, ¿no? ¿Vale? Integridad. Floa de altura. Hombre, los servicios de búsqueda de pareja son mucho más complicados que estos. Nosotros lo vamos a hacer totalmente biométrico, ¿no? Por edad, por altura y por sexo, ¿vale? Y luego decidiremos si hacemos un servicio heterosexual o homosexual. Depende de quién nos contrate esto, ¿no? Pero bueno, character sexo. Control barra espaciadora todo el rato, ¿no? Character sexo. Y bueno, luego al final necesitamos este avatar para poner algo bonito y que parezca la aplicación web que hace algo. Pero el avatar hasta el último paso o el penúltimo ni lo vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a poner, ya tenemos entonces las propiedades de la clase de dominio. Vamos a hacer las restricciones. ¿Veis? Nombre. Bueno. En este caso, blanco, false. Lo había puesto bien. Que no puede ser blanco. Me da igual poner paréntesis que no ponerlos. Length. Y la mínima longitud. Uy. Length. Dos puntos. Le vamos a poner, perdón, length. Un size. Un rango. De 2 a 18 caracteres para el nombre. Las que... Estoy intentando... A 15. Que ponga ahí. ¿Vale? La edad. ¿Vale? También le ponemos un rango. Por temas legales no vamos a dejar entrar. Ese es otro servicio, ¿no? El de pederastia, pero ese no lo vamos a trabajar aquí. ¿Vale? Y la altura. Pues le ponemos que un mínimo de 0.0. Lo que sea. ¿Vale? Ya tenemos nuestras restricciones. Fijaros. Bueno. Súper rápido. Ponemos... No haría falta dejar... Hacer nada más. En principio esto es un AgroVivings. Aparte de todo. Y tiene los getter, los setter, el tostream. Y muchas cosas más, ¿no? Por ser una clase de dominio, ¿no? Luego toda la parte de GORM. Con lo cual. Ya para hacer, repetir siempre lo mismo. Lo hace el framework por nosotros, ¿no? Entonces. Vamos a poner dos constantes. Para ver que no se nos puede quitar el miedo. Los puristas dirán que esto sería una enumeración. Yo también lo diría. Pero no quería hacer más cosas, ¿no? Venga. Charakter. Hombre. Simplemente por no estar llenando de números mágicos o de constantes mágicas en este sentido la aplicación, ¿no? Esto es el hombre. Y esta es la mujer. Y si queréis, la parte de los mapeos se acabó. Simplemente decimos mapping. ¿Veis? En este caso el IDE nos ayuda un poquillo. Y redefinimos lo que serían los mapeos de hibernate a nuestra medida. Que no nos gusta que la tabla se llame como la clase persona. Pues le ponemos table candidatos, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a almacenar son todos los candidatos que tenemos para vender. Nuestro negocio es casi la trata de hombres, ¿no? Y mujeres. Didatos. Dos puntos. ID candidatos. Bueno, se acabó. Hemos hecho la clase. Los que la han copiado, pues han podido disfrutar de todo el camino. Y los que no, pues van haciendo ejercicio con los dedos para artritis. Ya está. Por temas, ¿veis? Ya tenemos ahí nuestra clase de dominio. El siguiente paso... Bueno, yo por manías, como voy haciendo test unitarios e integración, pues voy a refactorizarlos. Aunque en la carpeta ya está así, ¿no? A uno de los dos los tendría que cambiar el nombre. Pero bueno, yo los pongo luego para los resultados. Como salen en la página web, pues refactorizo con F2 o cambio el nombre del test unitario. Y si no, pues no pasa nada. ¿Vale? Con lo cual, voy a hacer dos cosas. Cambio, primero de todo, el nombre de la clase persona test que me ha generado automáticamente Griles. Lo pongo persona unit test. Y luego codifico ese test que es solamente un test, pues mínimamente unitario, ¿no? Que solamente estamos probando la parte de validaciones. Ya sabéis que cuando se hace un test unitario no se carga toda la infraestructura de Framework Griles. Para probar GORM, para probar ciertas cosas, pues hay que ya hacer un test de integración. Luego lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, estamos en el paso 4, ¿vale? Nosotros venimos aquí en nuestro test unitario, súper importante lo que hacíamos antes, poner paquetes a las cosas, ¿no? Ese punto ya en una conferencia como este ni se denombra. Persona unit test, refactorizamos. A veces chilla. Pues que chille, ¿no? También es otra opción sexual, ¿no? Si hubiéramos hecho... ¿Vale? Y, bueno, pues tenemos ahí que este es un test unitario para persona, ¿vale? Pues nada, vamos a jugar un poco con las validaciones que se pueden probar a nivel de dominio, ¿vale? No hace falta decir, oye, tenemos que moquear la persona, tenemos que no sé qué. El test for ya lo hace por nosotros automáticamente, ¿no? Esto es nuevo de Grise 2. Y, bueno, si necesitáramos más colaboradores, sí tendríamos que moquearlos. Eso viene de nuevo. O sea, que ahora de momento un test unitario solamente vamos a probar, pues lo que pone ahí, las validaciones de una instancia, ¿no? De la clase persona, ¿no? Nueva persona. Se nos ha creado un constructor que recibe los parámetros, pues en un mapa, ¿no? Pues el burro delante que no se espante, pues Fernando, o el que pongáis ahí, los nombres, da igual. La edad. Yo si fuera a hacer esto de verdad y a ganarme la vida montando un servicio de búsqueda de parejas, lo orientaría a la tercera edad, ¿no? Que es donde está el futuro en los próximos años, ¿no? Donde las grandes oportunidades de negocio van a ser el sector servicio de la tercera edad, ¿no? Pues ahí es donde me enfocaría, ¿vale? Me da igual, vamos a poner el 79. Creo que algún dato puede estar mal, ¿no? Pero bueno, pongo mi edad son 79 años, casi 40 más, casi 40 más. Venga, la altura, 2.1.79f, el sexo, 2.persona.hombre. Ahí está. Esta es nuestra personilla. Y entonces queremos ver si es válida o no es válida, pues simplemente validarla a ser persona.validate. ¿Veis? Este método nos lo hemos hecho nosotros, nos lo está haciendo el framework para nuestra comodidad. Justo validate se llama antes de guardar. Cuando hagamos pruebas de integración se llama una persona tiene que cumplir todas sus restricciones, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo no podemos guardar porque estamos haciendo un test unitario y no tenemos el componente de la base de datos, pero sí podemos validar si esto se guardaría, ¿no? El paso previo, ¿vale? Si tuviéramos otra instancia, vamos a hacer copypaste otra persona. ¿Vale? Y la ponemos, pues todo mal, ¿no? Si tenía que tener tres caracteres le pongo uno, si la edad tenía que ser mayor que 18 y le pongo la altura negativa, pues evidentemente lo que espero es que esta persona no esté en estado válido previo a guardarse la base de datos, ¿no? Otra persona.validate. Pues que esto sea falso, ¿no? Como espero que sea falso el acerto lo tengo que invertir la lógica, ¿vale? Y además espero que me dé tres errores de validación, ¿no? Otra persona.errors.error.com Bueno, en Grimes2 los acertos típicos de JUnit a veces funcionan, a veces dan alguna sorpresa, pero bueno, esperamos que sean tres campos, ¿no? Y por tema de elegibilidad ponemos primero lo esperado, ¿no? ¿Vale? El acerto va a ser cierto o va a ser falso, pero vamos, se suele escribir primero el valor esperado y luego el real. Esto es porque es JUnit, ¿no? La gente con pelo en el pecho que testea con TESENGY o con otras cosas en tal, pues le da la vuelta, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí está. Escrito el test, vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Esto desde nuestro interfaz de comandos, yo le había dicho ping, bueno, pues ha ido. Bueno, entonces fijaros, la interfaz de comandos, pues TESAPP, y como es uno solo, pues no vamos a decir ni integración, ni unitario, ni el nombre de la clase, ni nada. Simplemente TESAPP. Y vemos que lo que hemos escrito, pues de momento, pues va. Bueno, o no. Dice persona validade false, pues nos está diciendo que no. Anda, gracias. Salvamos y respedimos el test. Y en el otro, bueno, pues fallará. Y ahora, porque aunque esté comentado, pero ya lo dejo bonito para luego, ¿no? Porque si no, no se instancia el constructor, ¿no? Entonces, ahí está. TESAPP, por ver. Y el copy-paste ahí haciendo de las suyas, ¿no? Ya hemos arrastrado el error hasta donde fuera. Bueno. Entonces, file-ed. No quiere. Persona punto validade false. No nos quiere para nada, ¿no? A ver. False size. Esperad. Un segundo. Blank. False size range. Mínimo. Ah, avatar. Avatar se permite nulos. True, ¿no? Volvemos a testear. ¿Veis? Vosotros tenéis el código delante. Si se me va la pinza, hombre, un dato, dejadme cambiarlo. Pero si se me va la pinza mucho, ser mis jueces. ¿No sabes copiar? Digo, bueno. ¿Veis? A mí siempre me... Esto ya es cosa personal. Pues me gusta ver las cosas, escribirlas desde cero, porque creo que se aprende tal. Porque, claro, ejecutar un test, todo el mundo hacemos como los perrillos estos de los coches. Sí, 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 sí. Pero escribirlo, ¿veis? Pasa el test, pinchamos en el vínculo. Si el test hubiera producido alguna salida, pincharíamos en el test y la veríamos. Por defecto no sale la salida por pantalla de los tests. Esto se puede... Eco-out y eco-error, ¿no? Con menos en el test. Bueno, pues se pueden hacer cosillas. Pero vamos, que si no, pues vienes al test, pinchas para ver la salida del test. Si no tienes ni remota idea de por qué no pasa. ¿No? O si has puesto una traza o cualquier cosilla, ¿no? Entonces, bueno. Hecho el test unitario. Vamos a por el de integración. Nos ponemos en el test integration y creamos un Grails integration test. Esto también es nuevo de Grails 2, ¿no? Hay por ahí... Nuevo. Antes siempre ha habido test de integración en Grails, ¿no? Pero ha cambiado un poco la sintaxis, el formato. Bueno. Y entonces hacemos caso al IDE. Entonces decimos aquí, parejas... Hombre, dice, ¿no has puesto la diapositiva? Esperad, vamos a ponernos de acuerdo. Pues, hombre, que es muy bien. Si veis que... Luego voy a subir el PowerPoint. Bueno, esto es vuestro esta tarde, después de Cine de Barrio. Os ponéis el PowerPoint, el este, y vais haciendo paso a paso con dos... ¿Vale? Entonces veis, nosotros pasamos el test. Vamos a crear el test de integración. Luego lo ejecutaremos, ¿vale? Pero vamos, que para... Si tenéis el código delante, es más fluido ir picándolo que ir haciendo la presentación, ¿no? ¿Te guardar personas? Pues simplemente. Venga, volvemos ahí. Bueno. Bueno, yo le voy a poner integración. ¿Alguna cosa se queda por ahí? Y fijaros, los grandes programadores escriben en inglés. Los grandes profesores codifican en castellano, ¿no? Para que luego sus alumnos vean que se ha escrito durante el taller y que forma parte del framework, ¿no? Entonces, bueno, perdonadme si alguna de vuestras normas de oro no la sigo, pero yo lo que intento es que cualquiera luego vea el taller y diga, parejas, esto lo ha escrito el tío este, ¿no? O buscar o personas, ¿vale? Entonces es una manera de ir buscando en cada parte que forma parte del framework, que forma parte de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Con lo cual uso este Spanglish, taller de justificaciones, ¿no? También esto nos va a permitir encontrar mejor pareja, ¿no? Justificándonos tendremos una vida de pareja más sana, ¿no? Más duradera. Ahora, venga, en este caso no voy a ni preparar ni limpiar el escenario del test. Vamos a hacer la parte de testear GORM, ¿no? De testear ya la base de datos. Vamos a decir test guardar persona o guardar personas. Si vamos a guardar una o vamos a guardar dos. Vamos a intentar guardar dos, pues lo ponemos en plural. Esto decía ayer Dani, ¿no? Pues intentar dar a los test nombres significativos, ¿no? Del escenario que representan, ¿no? Y no meter en un test todos los casos. Yo algunas veces lo haré y otras veces no, ¿no? Pero bueno. Volvemos a poner la misma persona. Y yo no copio del este, copio de mí mismo, ¿no? Como me gusta, ¿no? ¿Vale? Del test unitario, pues la definición de la persona la vuelvo a traer aquí. Por no volver a perder tiempo con esto. ¿Vale? Y ahora ya veis... Pues básicamente lo que vamos a hacer es... Bueno. Lo que queremos hacer es persona.safe. ¿Vale? Que es el método que solo va a estar disponible si moqueamos o si bien levantamos el entorno de integración. ¿Vale? Nosotros antes hemos hecho un test de unitario, pero mocks es la periferia. Lo que estábamos testeando era la persona. No vamos a moquearnos a nosotros mismos. A veces se hace, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, porque te lo está instanciando. Pero mocks sería, aunque tú tengas ya la implementación de esos métodos, el validate y tal, desde el punto de vista filosófico, el mocks son los colaboradores del test, ¿no? Es decir, una cosa es la implementación. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues queremos guardar y para nosotros la prueba vehemente de que esto está guardando es que se incremente el número de filas en la base de datos, ¿no? Pues vamos a decir justamente eso, ¿no? Dev tamaño inicial igual a persona.com, ¿no? Con esto nos vale. No sé si tenéis get.com, pero vamos, lo de los getter y los setter nos da igual. ¿Vale? Y justo después de salvar, pues hacemos un acerto, ¿no? Que esperamos que se haya incrementado en uno, ¿no? A ser tamaño inicial más uno, pues lo que sea ahora persona.com. Bueno, esto diríamos test guardar personas, ok. Y luego haríamos test guardar personas, malo, ¿no? Podríamos hacerlo, pero cuando lo estuve picando el código del taller hace unos días no lo tenía tan... Estaba un poco ceca. Entonces, juego con otro juego de datos que es el mismo, pero no válido, para ver que ahora no se guarda. En el mismo test podría hacer dos test diferentes. No tengo problema, ¿no? Le dejo en la F, le pongo una edad de nueve años, le pongo una altura negativa, bueno. Y volvemos a intentar guardar. Esto le llamamos otra persona. Y como se llama otra persona, pues lo llamamos otra persona, ¿no? ¿Vale? Otra persona. ¿Qué ocurre? Pues que esto, por defecto, no lo va a guardar. Hemos dicho, primero se llama las validaciones y luego a guardar lo que esperamos. Por defecto, no lanzan excepciones, ¿vale? Guardar no lanza una excepción, ¿no? Sino que se crea un objeto errores, el mismo que lleva sprint por dentro, y toda esa parte, ¿no? De sprint validation. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un acerto de que se han producido errores, ¿no? Hacer 3 igual a otra persona. A ver, igual, igual a otra persona, punto errors, punto error count, ¿vale? ¿Veis? Dices, espero que otra persona, tras guardarlo, pues quede en estado marcada como con errores, ¿no? ¿Vale? No está generando una excepción, a no ser que nosotros lo queramos, ¿no? Que es la otra parte que hemos puesto ahí, ¿veis? Este sería una forma de funcionar, y la otra forma de funcionar sería gestionando los problemas de inserción o de excepciones, ¿no? Hacemos un try-catch, ¿vale? Volvemos a intentar guardarlo. Otra persona, uy, punto save. Pero ahora le pasamos un argumento boleano, que se llama, pues ese que pone ahí, ¿no? File on error. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que se lanza una excepción y el test se marque fallido, o que en general, pues no falle, pues no, no, se lanza la excepción, ¿vale? True. Entonces, ¿aquí qué va a ocurrir? Que estamos forzando que se lance una excepción. Esto en JUnit normalmente se protege con un fail, ¿no? Para decir, aquí no llega la manga riega, ¿no? ¿Vale? Es decir, aquí, si se ejecuta el acerto file, el test queda marcado como inválido. Como yo sé que la instrucción de la línea 22 va a lanzar una excepción, digo, si no la lanza, este test no está haciendo lo que quiero, ¿no? ¿Vale? Aquí ponemos el aquí no llega, o por aquí no pasa, o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué excepción es? Pues un validator excepción de Grails. Bueno, yo uso los IDEs, ¿veis? Y en concreto me gusta mucho Eclipse, aunque todos lo hacen por el Camelsense, ¿no? La anotación camella, ¿no? Validator excepción, le pongo y ya tengo el import y ya tengo todo, ¿no? Entonces, yo con control barra espaciadora y control número uno en otros... En Grails el control número uno me abandona, como el desodorante, pero el control barra espaciadora sí me ayuda, ¿no? Entonces aquí decimos, pues, el nuevo acerto, ¿veis? Es decir, se está marcando, pero de una manera solo el estado del objeto queda como que tiene errores y en el otro, cuando pongo File on Error, lo que se está lanzando es una excepción, ¿no? ¿Vale? Como queremos hacer un test de integración y no volver a respedir todos los test unitarios que tenemos, pues ponemos integration, dos puntos. Antes era menos integration, ahora es integration, dos puntos, mañana será lo que sea. Y si no, pondríamos el nombre de la clase de test. Y ya está. Venga, lo damos ahí a integration. Ahí es donde vamos a configurar el pool, el número de conexiones, la base de datos. Nosotros vamos a usar el H2, que viene implícito, no podemos pensar que podéis descargar cualquier otra base de datos. Y entonces, bueno, lo que pretendemos es descubrir, dar identidad a cada una de las carpetas del proyecto Grice, a cada uno de los ficheros de configuración e ir haciendo cosas, nada más. ¿Vale? Un taller de hora y media, pues, si no hay gente aquí que está haciendo el Grice, el Barcam y cosas de estas, donde seguro que os enseñan de todo. Nosotros, pues, vamos al datasource, ¿no? Todos estos scripts de configuración de nuestra aplicación están en la carpeta conf, ¿vale? Abrimos el datasource.grovi, ¿vale? Y por entorno, veis que podemos tener base de datos diferentes. A nosotros en esta aplicación, ahora mismo, lo único que nos interesa, bueno, pues, es poner el LogSQL a True, por lo menos en desarrollo y en test, ¿no? LogSQL igual a True. Pero, bueno, veis aquí, pues, resulta que en las pruebas no se recrea la base de datos, en desarrollo cada vez que arranco la aplicación se borra. Pues, muy bonito. Esto es todo la configuración del Iberate, ¿no? Que hay por debajo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente estamos ahí. LogSQL, si re-ejecutáramos el test, después de cambiar esto, en el unitario no pasa absolutamente nada, pero en el de... Bueno, estamos ejecutando el de integración. Luego lo veremos, que en el unitario no pasa nada, ¿vale? A ver que... ¿Dónde os engaño? El igual, ¿no? ¿Veis? Me pongo a hablar. LogSQL igual a True, ¿vale? Estaba pensando ahora en el log del log4g, que va sin igual, ¿no? ¿Vale? Entonces, perdonad. Bueno, fijaros, lo que pretendo también, que a veces lucho constantemente, yo digo, soy profesor, pero también a veces digo, yo me pego con todos los programadores de España toda la semana del curso. No, no estoy haciendo publicidad, porque, como digo, soy mercadona, ¿no? Entonces, me pego con todos los programadores de España y siempre digo, pero ya está bien de ejecutar la aplicación, ya está bien de las vistas primero, ¿no? Pero si las vistas es lo que menos vale de una aplicación. Es decir, si el taller termina y no me da tiempo a hacer una vista, pues las paso por correo. No, 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 hay ciertas cosas que hay que luchar, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado aquí el test, le pinchamos aquí en el enlace y vemos, ¿veis? Que se hace el bocado de la select com, se hace el insert y se hace el otro, porque justamente estábamos testeando una inserción y una no inserción porque daba error, ¿vale? Entonces, bueno, lo SQL, hemos descubierto que en el datasource todo el tijerío de si es un pool de conexiones de servidor, si es una base de datos, los distintos entornos de base de datos, las distintas operaciones, la distinta traza de base de datos, lo SQL igual a true, en el datasource de la carpeta config, ¿no? Que es donde nos queríamos ir con eso ya, de hecho. Vamos a hacer el servicio que va a ser un componente de negocio, vamos a definir la funcionalidad, pero nada más, y vamos a hacer primero un test que falle y luego ya lo implementaremos. Es decir, sí que vamos a retirar como un 40% de test, ¿vale? Es decir, porque vamos a hacer primero los test antes de la implementación del servicio, ¿vale? Pero vamos, sí que porque el test no está dando nul y nul y nul y nul, vamos a crear primero un servicio, le vamos a llamar, pues create service, parejas, búsquedas, el sufijo service, nos lo mete él, ¿vale? Lo que no tenemos que ponerlo, si lo pones, pues muy bien, pero no escribas lo que te va a escribir el editor, ¿no? Entonces, venga, vamos cerrando ventanas y vemos que tenemos muchas, nos ponemos, a mí me gusta decir, ¿veis? Hombre, los tutoriales siempre están ávidos de llegar a la aplicación web y harían primero el controlador. Yo sigo haciendo la funcionalidad de negocio, el servicio primero, los controladores. Las vistas valen poco, los controladores menos. Menos. Y lo que más valen los servicios y el negocio, ¿vale? Entonces, venga, servicios, pues nuevo, ¿veis aquí? Service, parejas, búsquedas. Y se va a crear el búsqueda service, este, ¿vale? El paquete es parejas, por todo tener el mismo paquete. Aquí podríamos ir jugando a empaquetar distinto, pero Griles, como promueve un desarrollo ágil, dices, no hagas una sobrearquitectura, ¿no? Luego no vas a usar tantos componentes, ya Griles, el propio ubicar las clases, aunque tengan el mismo paquete en la carpeta servicios, pues ya denota que es un servicio, ¿vale? Ahí hay gente que todavía le gustaría decir parejas, negocio, búsquedas o lo que sea, ¿no? Para tener distinta paquetería. Pero bueno, esto ya, pues cada uno se lo busque. Dime. Sí, las que quieras. En el config.datasource.grovi. Donde pone environments, sí, aquí justo, ¿ves? Donde pone environments, en test y en development. Y si lo pones en producción también, pero vamos, que no pasa nada. En producción, pues no, y que luego lo copies, pues viene el profesor, hizo esto y te lo lleva, ¿no? Vale, esto es otra de las cosas. Ahí, venga. Entonces, ya tenemos el servicio, ¿veis? Un servicio raquítico, como yo, bueno, como yo no. Y en este servicio pretendemos tener dos funcionalidades, ¿no? Esto es un servicio de búsqueda de parejas. La aplicación que queremos hacer, así porque me lo ha dicho el cliente en las historias de usuario, como tomando cañas, es decir, quiero, metes tus datos y te dice, mira, chapo, mira, tenemos esta es tu pareja ideal. Y si no tienes pareja ideal, porque eres rarito, tus criterios no los tenemos, pues te diremos, pues mira, por lo menos, aunque no tenemos tu pareja ideal, tenemos ciertas personas afines a ti, ¿no? Que tienen ciertas compatibilidades, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues luego ya se completará, pero el servicio va a ofrecer esa doble funcionalidad. Dado un usuario, buscarle su pareja ideal y dado un usuario, buscarle una lista de afines, ¿vale? La pareja ideal es única y los afines es una lista, ¿vale? Simplemente para que juguemos un poquito con lo que hay detrás, ¿no? Con la clase de dominio y juguemos ahora, ¿no? Después tirando desde el servicio, ¿no? Vale, entonces vamos a decir, test, encontrar ideal, o bueno, test, perdón, estaba pensando que ya tenía que hacer el test, no. La funcionalidad del servicio es encontrar ideal para una persona, que la vamos a llamar usuario del servicio, ¿no? Esto parece el bus, ¿no? Lo que ponen los autobuses, los usuarios del servicio. Porque en los servicios de los aseos lo que ponen es tiros de la cadena, ¿no? Gracias. Vale, ya. Siempre intento decir tonterías para despistaros y que no podáis escribir a gusto del código. Vale. Bueno, nuestro servicio está completo cuando estos métodos no estén en blanco, pero de momento... Ah, sí. En general, ¿por qué me gusta hacer... Claro, How and Friends. Yo, aunque tengo... Me gusta... Yo uso Groovy para mis cosas por dentro. La empresa somos seis. Y entonces, bueno, yo ya dije que no quería programar más para nadie. Programamos solo para mí mismo. Entonces, como soy la superjefe secretaria de mi empresa, pues mis cosas me las hago yo con esto. Entonces, pero bueno, sí que el tema de tipar los servicios o tal, pues recuerda un poco a definir las interfaces, ¿no? Ponerme primero lo que yo haría siempre en Java en otros sitios, ¿no? Hacer primero la interfaz de qué espero que esto funcione y ya está, ¿no? Entonces, bueno. Lo dejamos en blanco, venimos al test. ¿Veis? Por manías. A mí, tenemos aquí en TestUnit, pues ya tenemos el PersonalUnit Test y el búsqueda Service Test, que nos ha creado. También al crear un servicio se crea. O sea, yo igual, porque luego ejecuto todos los test y no sé si uno es tal, pues refactorizo y no me cuesta nada ponerle Unit, ¿no? Esto me imagino que hay editores mucho mejor que me dejan poner la plantilla de los nombres y hacer cosas de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, en este ejemplo, tengo siempre PersonaUnit Test y PersonaIntegración Test. Podría decir implícitamente, si no digo nada, son unitarios o si no son integración. Pero luego, cuando ejecute todos los test, quiero ver que de todas las capas tengo unitarios y de integración. Manía. No lo cojo y ya está. ¿Vale? Que no hay problema. Sí, sí. Luego, el Eclipse hay, el Eclipse, el GTS, me da igual. Luego, si se llama el test igual, a diferencia del directorio, dice que la clase está duplicada. Entonces, ese warning es más feo. Y a mí, cuando tengo 50 tests, veo que es de unitario integración y entonces digo, ¿dónde me están dando por saco? Pero vamos, que esto no, nada. Y que si lo dejas así, ya está. Y fuera. ¿Vale? Unit. No es esto lo más importante. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya, fijaros, completamos un poco nuestra visión. Claro, test for, búsqueda service, ¿no? El sud, el subject under test, ¿no? Como diría Carlos Blei, la gente esta que sabe de CBD, ¿no? El sujeto de las pruebas es lo que marcamos con Terford, ¿no? En la periferia de las pruebas, lo vamos a marcar con Mock, ¿no? Entonces, vamos a moquear nuestra entidad, nuestra clase de dominio, ¿no? Mock persona. A ver, voy pasando. Arroba Mock. Persona. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno. Pues aquí ya, hombre, antes íbamos directos a probar. Ahora, esto ya depende de cómo lo queráis hacer. Vamos a hacer un before para tener un minijuego de datos, aunque sea de mentira, y poder decir, mira, asumiendo que en la base de datos hay estas tres personas, estas cuatro personas, pues llega este usuario y le dice, mira, esta es tu pareja y da él. O dice, mira, o pagas una cuenta premium, a ti no te encontramos ni pareja ni muerto. ¿Vale? Entonces, venga. Voy a preparar escenario. ¿Vale? Bueno. Pues eso. Y aquí, bueno, esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Hay gente que pone el constructor sabe, 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 sabe. Cuando metes datos de prueba, que son 16, te acuerdas del sabe, sabe, y prefiero hacer el bucle que hago al final, ¿no? Que lo tenéis ahí, ¿no? Entonces, venga, define una lista de personas o de candidatos, como queráis llamarlo. Es un array y metemos, pues unos cuantos dentro, tres o cuatro, los que hay ahí. Bueno, pues yo también puedo usar mi propio chuleta para meter los datos, ¿no? Esta parte me dejáis, ¿no? Porque ya New Persona lo he hecho suficientemente en este curso, ¿no? Esa parte me la convalidáis, ¿no? ¿Vale? Entonces, llamar al constructor. ¿Veis? Esta parte. Pues al final voy a meter los datos que me dé la gana y luego no me salen los acertos, ¿no? Y tengo que volver a pensar, ¿no? Entonces, bueno, fijaros. Sí que hacemos que no lo habíamos hecho hasta ahora. Nosotros habíamos probado GORM o habíamos probado simplemente el sabe, ¿no? Pues ahora lo que vamos a probar son los iteradores, ¿no? ¿Veis? El forEach, ¿no? Que nos permite visitar cualquier colección, ¿no? Entonces decimos aquí la clausura. Si no le damos nombre al parámetro que recibimos, pues tenemos que decir sabe, ¿no? ¡Sálvalo! Y punto save. Bueno, pues otras veces lo haremos de otra manera. Le pondremos persona flecha, ¿no? Para darle valor a la variable y que quede más expresivo. Pero como esto es preparar el escenario de un test, pues preparar el escenario de un test no tiene que ser expresivo. Aunque ayer también comentaba que muchas veces olvidamos el refactoring de los tests, ¿no? El TDD refactoriza, pero si el activo de tu empresa, si tu activo es tu código y tu código está en test, refactorízalo también. ¿Cuánta gente hace testing paramétrico o testing con teorías o testing tal? La gente dice, no, los tests son códigos, pero no del bueno. Si solo tienes un activo que es tu código en tu proyecto, todo tu código es lo que tienes que proteger y refactorizar, ¿no? Pero bueno, los mantras y las frases lapidarias, pues para la tumba, ¿no? Esto ya luego. Vale, entonces probar el escenario. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Encontrar ideal. Vamos a probar. Encontrar ideal. Y a fines, ¿no? Que es otra cosa que encontrar el ideal a fines de semana, que es lo que hace mucha gente en la discoteca, ¿no? Yo te quiero mucho, pero para este fin de semana. Bueno, los chistes malos. Después de café. Vale, volvemos a poner aquí cualquiera. Un señor. Me copio cualquier llamada al constructor, ¿veis? Def usuario. ¿Vale? ¿Y qué decimos? Pues def ideal. Ideal es el resultado de llamar service. ¿Veis? Fijaros. ¿Qué es service? Lo que hemos dicho antes. El sábio era del test, ¿no? Él nos está metiendo, inyectando implícitamente en nuestro test unitario una instancia de búsqueda service. Moqueada, como decíamos antes, pero moque, vamos a dejarlo para la periferia, ¿no? Instrumentada, diríamos. Una instancia instrumentada. ¿Vale? Entonces, service, punto. Y si esto fuera chulo, pues diría encontrar ideal. Pero aquí no dice nada. ¿Veis? Encontrar ideal para el usuario. Bueno, si algún paréntesis se me escapa en el rigor de Broby, pues ya está. Como vemos, somos así, ya está. ¿Vale? Service encontrar ideal. ¿Qué esperamos? Que el ideal no sea nulo. Ideal. Distinto de nulo. Es más. Bueno, todavía no sabemos. Esto te lo tiene. Las teclas de negocio no las pinta el programa, ¿no? Las pinta el cliente, ¿no? Si yo voy a hacer un servicio para chueca.com, pues mi cliente de chueca.com me dirá, pues que el sexo sea el mismo y que se lleve, pues yo que sé, no sé, el trambótico, el servicio premium para viejeces, pues no es una regla de negocio diferente que de otras, ¿no? Entonces, la regla de negocio no tengo ni idea. La fijo aquí en base a que tengo cuatro campos. Por nombre, si se llama igual que tú, hombre, eso es un criterio de afinidad. Es decir, que son más o menos de la edad y que también no gastan mucho dinero en marcos porque quedan a equilibrar en la altura, pues menos de 10 centímetros de altura, pues esta es la pareja ideal. Si se cumplen los dos criterios. ¿Por qué? Porque no tengo más. Si tuviera una lista de aficiones, diría, si se cumplen dos de las aficiones que hay, si se cumplen tres, esto de hora y media, o de hora y tres cuartos, digo hora y media, porque un cuarto de hora la sumo en empezar y arrancar, pues si en Grays lo que pretendía con este taller es lo que a veces, usando Ivernate, Spring, o JPA y EJB, no sé qué, me tiro tres o cuatro días a veces para hacer esta misma funcionalidad. Y aquí el compromiso está en hora y media tener algo más o menos funcionando. ¿Vale? Pero evidentemente la lógica se puede añadir. En cuanto, además, en una aplicación, en cuanto deja de ser guardar, borrar y dispar, aparecen, emergen mucho mejor los roles de la aplicación que cuando estás ahí, guardar, servicio, guardar. Me saco la leche, pero si esto estás haciendo lo mismo que el GOR y no lo ves claramente, ¿no? Entonces aquí, pues nosotros decimos, si te llevas menos de diez años con alguien, con esta rosa, me llevo justamente diez, y menos de diez centímetros de altura, me llevo solamente uno, esa es mi pareja ideal, ¿no? Pues a ser rosa, ideal punto nombre, ¿no? Espero que rosa, ¿veis? sea igual, igual a ideal punto nombre. Perdonad que lo tenía ahí abajo. ¿Vale? Pues este, es probar un método. Como he dicho, encontrar ideal y afines, por no hacer dos métodos de test, pues ahora digo, def afines, service, punto, encontrar afines. Para este usuario también. Vamos a pensar, aunque este tiene ideal, pues que también tiene afines. Pues las dos que hay. A ser, dos, es igual, igual afines.size, bueno, punto leches. Size. ¿Vale? Bueno. ¿Por qué? Porque aunque Ana parece que no se lleva, bueno, Ana sí la tengo aquí, la voy a poner 63, se lleva más edad, pero por altura sí es afín, ¿no? Y entonces eso en la cama también cuenta, ¿no? que nadie se moleste. Oye, que mi novia me saca tres metros y que no me estoy metiendo con nadie. ¿Vale? Ya está, nuestro test unitario. Ya llevamos un unitario, dos unitarios y uno de integración. Pues si queremos solo ejecutar este, control shift s para salvar todo, a ver, save all, si no, pues ponemos el nombre de test, búsqueda service, unit test, y le doy a ejecutar. ¿Qué va? Pues esto es TDD, o es TDD, que falla, ¿no? Si no está implementado el servicio. Yo digo, quiero que funcione así, que me encuentre al ideal y me encuentre los afines. Inicialmente el servicio en blanco no trabaja, trabaja menos que yo. ¿Veis? A ser ideal, que es nulo, ¿veis? Pues evidentemente lo que esperaba. ¿Vale? Pero bueno, ya tengo escrita lo que sería mi especificación del servicio. Yo quiero trabajar así. ¿Veis? Vengo aquí, y me dice, mira, este servicio, la búsqueda service, unit test, no pita. No sale nada más que el resultado del test, que está fallido, ¿no? Bueno, vamos a implementar el servicio. Pues aquí tendríamos que hacer la mínima implementación que hiciera, que pasara los test y luego refactorizar. Pero como esto es un taller de hora y media, pues intentamos hacerlo todo a la par, ¿no? Fijaros, yo lo escribo. ¿Vale? Vamos a decir, mira, el método ideal, lo que tiene que devolver es un ideal que inicialmente es nulo, no existe. Ideal. ¿Vale? Y lo que necesitamos es iterar a través de una serie de candidatos, ¿no? Esto con unas clases, unas consultas de GORN, pues diríamos, oye, pues ya no le busques todo. No te vas a traer los mil registros que tienes ahí de todas las personas. ¿No? Cada vez, cada vez, ¿no? Pues intentaría encontrar una serie de candidatos iniciales, ¿no? Esta parte de candidatos iniciales que depende más del modelo, si me la traigo con las consultas de GORN, ¿vale? Es decir, las operaciones de base de datos lo uso con GORN, ¿vale? Pero luego, a cada potencial candidato de base de datos, no quiero meter esa lógica en base de datos, Tendré un evaluador de reglas que me diga, esta persona ahí está, aparte de por los criterios de base de datos, haciendo estudios psicológicos, ¿se llevan bien o no se llevan bien? ¿Veis? Entonces estamos intentando descubrir más componentes que pueda haber en una aplicación. Lo que hablábamos ayer, ¿no? De un helper que luego va a venir, ¿no? Va a ser el helper de reglas de negocio, fijaros, los candidatos lo podríamos poner así, y el usuario es un hombre y el servicio sexo es igual, igual hombre, bueno, esto, vosotros tenéis un código distinto porque es refactorizado después, ¿vale? Pero yo lo hago así porque es más fácil, persona.hombre, ¿veis? Pues, ¿qué le vamos a decir? Los candidatos a ofrecerle inicialmente, pues, hombre, serían persona, punto, find all, búscame todos, por sexo, ¿no? Hombre, aquí podría, si yo quisiera, diría por sexo y que la edad sea menor que esto y no sé qué y no sé cuánto y en una query me he calzado todo. ¿Vale? Lo que intentamos es tener una parte de la funcionalidad que nos la supla en el modelo, ¿veis? Final by sexo y aquí, ¿qué decimos? Bueno, simplemente, el sexo con el que queremos filtrar. Pues, persona, si en nuestro servicio va a ser hetero, persona, punto, mujer. Si fuera homo, pues, lo mismo, ¿no? Vale, me da igual. Vale, él se, los candidatos, si es una mujer, pues, le presentamos a los hombres. Vale, estos no, son los posibles, los potenciales matches de este, de pareja ideal, ¿no? Aquí habría que decir que sean las mujeres de su provincia, lo que sea, ¿no? Ahí haría cosas que fueran puramente de base de datos, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues, sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es decir, oye, el ideal, en concreto, de todos esos que hay, candidatos, punto, find. Vamos a buscar uno, ¿no? Find all, devuelve una colección. Find, devuelve la primera ocurrencia, ¿no? Esto queda mucho más legible, porque en Java hay que poner un break, ¿no? Aquí decimos, el primero que le pongamos ahora en la clausura y cumpla, nos vale, ¿no? Podríamos poner it, pero en vez de poner it, que es el parámetro implícito, vamos a decirle candidato, más legible, ¿no? Antes decíamos, sálvalo, ahora decimos, busca el candidato, ¿no? ¿Veis? Esto es el parámetro por el que estamos iterando toda la colección. Esto es grovi, no tiene nada que ver con grimes, ¿vale? Y aquí, fijaros, vamos a decir, reglas y descubrimos, es ideal el usuario con el candidato. Aquí podríamos debatir un rato, reglas va a ser un ayudante, ¿por qué un ayudante? ¿Dónde estaría mejor un método para comparar dos personas que las clases de personas, dirían los detractores del modelo anémico? Pero las clases de modelo lo que tienen es que se utilizan en todos lados, y las reglas de negocio lo que tienen es que cambian todos los días. Con lo cual, si yo, el criterio de idealidad o de afinidad, ahora es menor que 10, mañana veo que no tengo visitas a mi sitio, y empiezo a cambiar esto, y empiezo a hacer todos los días, ajustarte del modelo, ajustarte del modelo, estoy haciendo, tengo que volver a rejecutarte del modelo, tengo que volver a hacer cosas, ¿no? En ese sentido, sí que es un ayudante de negocio, reglas, ¿no? Porque aunque compara dos instancias de tipo persona, es tan variable que no va a estar todos los días, ¿no? ¿Cuánta gente te manda las reglas de negocio por correo de tu cliente, te la tienes que repicar y volver a hacer redeploy de la aplicación, ¿vale? Por eso existen motores de reglas, y los J-Rules, o cosas de estas, para que toda la lógica del negocio ahora va a estar picada en un helper Java, pero mañana este helper Java ni siquiera tiene las reglas, le doy un fichero XML, le hago un formato de reglas y el cliente, el analista de negocio que se las define, y dice, no, es que no estamos haciendo GIF porque es que tenemos pocos usuarios en la base de datos y entonces hay que ampliar, ser más relajado con las reglas de negocio o menos relajado, ¿no? Entonces, pues, simplemente, primero, porque lo del modelo anémico, pues, y a volver hacia atrás, vamos a hacer un helper, y me lo pensé hacer en Groovy, pero digo, voy a hacer un helper Java con dos narices aquí y vamos a meter el código Java legado en un taller de Grimes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir luego jugar con la configuración de Spring, que no la sabemos dónde está, declarar este helper en Spring, volverlo a meter, ver los problemas del helper unitario, no, 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 no sé qué, y para el caso, pues ya está, el código puente, pues ya está. Es decir, una aplicación Grimes puede tirar de código el legacy y qué más legacy que posiblemente unas reglas de negocio que ya estén implementadas en Java, ¿vale? Venga, pues entonces, esas reglas las haremos ahora, las dejamos aquí para que no se nos olviden, de reglas, ¿no? Fijaros, esto es todo implícito, esto es, get application con T, get in, reglas, ¿no? Esto es, está ahí, Grimes implícitamente nos va a inyectar a los servicios todas las dependencias, ¿no? Y esto es todo por debajo de Grimes, a hombros de gigantes que está en el Spring, ¿no? Entonces, pues no nos olvidemos, ¿no? Entonces, si yo quiero meter en Spring cualquier Bing, pues lo que pasa es que no hay un XML, hay un DSL que ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, de reglas es una instancia de una clase Java que se va a llamar reglas en mayúsculas, en convenio, ¿cuántas veces haciendo Spring dices, reglas en mayúsculas, ID, reglas en minúsculas, reglas en mayúsculas, no sé qué, DAO, en mayúsculas, en minúsculas, ¿no? Pues ya está. ¿Qué hacemos? La última línea de Groby siempre es el return, ¿no? Con lo cual, pues no hacemos nada, simplemente encuentras ideal y lo devuelves, ¿vale? Cosas. El afín es súper, súper igual, casi, casi. Lo copio. Aquí, en vez del ideal, lo que vamos a encontrar es unos afines. Yo, por hacer programación, lo que llaman los frikis, programación defensiva, pues en vez de devolver nulo, devuelvo un array ya inicializado, ¿no? Esos corchetes me están devolviendo un array list, o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y lo que voy a decir, veis, esta parte me parece un poco fea, vuelvo a hacer, buscar hombres o buscar mujeres, y aquí decimos, es afín, si es afín, y aquí el finder es un find all, ¿no? Busca todos los que cumplen esta condición. ¿Vale? Muy parecidos, ¿no? Y esto es afines, ¿no? El corchete de la línea 20, hay quien no le gusta, de la línea 19, hay quien no le gusta, y de que no estemos todo el rato con los nulos en grail tal, pues bueno, yo tengo, hay más víctimas con el corchete vacío, pero bueno, eso ya es cuestión de como luego tú programes el resto de la aplicación, es tus convenciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Dos cosas, si el GTS se refactorizara fenomenal, aquí hay un método, bueno, vamos a pasar el test y refactorizamos o lo que sea, ¿no? Esto deberíamos sacar un método y encontrar que hay un duplicado en otro sitio y sacarlo, no sé qué, dices, esto es los lenguajes tipados, aquí estamos jorobados. Sí que podemos sacar un método, porque es obvio que estas cuatro líneas dices, el servicio tiene dos métodos y de dos métodos que son de seis líneas, cuatro se repiten. No tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, venga, refactor, extract method, pero, ¿veis? Encontrar candidatos, ¿veis? Si esto hubiera sido una herramienta seria, pues aquí abajo, ya esto ya no es, es decir, detectar los duplicados ya no es, se quedó de tipos, es detectar los duplicados en el código, ¿no? Entonces así, ¿veis que tenemos ahí el método de encontrar candidatos? Bueno, estoy llevando al código que tenéis ahí, en el pasos TXT, ¿vale? Entonces, bueno, parece un pelín mejor y ya está, ¿no? Le tenemos que poner un parámetro que es el usuario, ¿no? Persona, usuario. Fijaros que esto no es un método público, por eso pongo private, porque no quiero exhibirlo, mi funcionalidad que yo he prometido es encontrar el ideal y encontrar los afines, encontrar los candidatos es una cosa que utilizo para mí mismo, ¿vale? Y por defecto en Grice, en Groby, las cosas son públicas, pues sí que las refactorizaciones tienden a ser privadas para mantener los contratos, ¿vale? Está puesto también el Law 4G, porque teníamos que tocar un poquillo antes, pero eso lo ponemos después, ¿vale? Entonces, esto ya está. Si paso el test, no hay reglas, las reglas no están definidas en Spring, con lo cual, ahí está, no va a funcionar, con lo cual, venimos aquí, ¿veis? El helper, lo podríamos poner en SRC Java, en SRC Groby, dependiendo del lenguaje de programación, ¿vale? Yo lo que he dicho, lo vamos a hacer Legacy, pues Java y la clase Java que tengamos, hombre, no hay que copiarla de otro proyecto, si tenemos los hard, los invocamos, ¿no? Y los instanciamos en Spring, pero bueno, en este caso, como es más fácil meter una clase que meter un hard, pues lo tenemos, ¿no? Pero sí que con Griles podemos usar cualquier funcionalidad, cualquier helper, cualquier criterio de validación, cualquier normalizador, cualquier cosa que tengamos de hecha de otros proyectos, ¿no? Esto es una manera de vender a nuestros jefes que no tenemos que tirar todo, ¿no? Y empezar de cero, ¿vale? Entonces, nueva clase en el paquete reglas lógicas, o sea, parejas lógicas, ¿vale? y le ponemos reglas, bueno, esto es una clase Java, copiarla directamente, yo tampoco, ¿no? Generate que te sete, tu string, no sé qué, fuera, aquí, dices, me hubiera gustado si fuera mejor de tiempo, no voy mal, pero tampoco me voy sobrado, pues me hubiera gustado chulear y hacer los getter y los setter en un taller de Grays, pero no lo puedo hacer, la próxima vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis, ¿qué tiene esta clase? Pues lo que es un, un, un Java-Bin de los de toda la vida, ¿no? ¿Veis? Tiene dos parámetros que son los, con los que pivota, ¿vale? Límite de altura, que se van a inicializar desde Spring y luego tiene las dos funcionalidades, es ideal y es afín en una complicada sintaxis que dice, si la resta de edades en valor absoluto se lleva a menos de 10 o menos del límite y la resta de alturas es menor que el límite, es afín, es ideal, perdón, y si es o, uno de los dos es cierto, es afín, ¿vale? Entonces esto, aquí esto, hay mucho que trabajar, ¿no? Esto los analistas de negocio, pues dice, ofrece estas promociones o estos descuentos a los clientes que compren más, no sé qué, pero eso va cambiando todos los días, ¿no? Esta parte, qué triste es la vida del programador que implementa reglas de negocio que otros piensan, ¿no? Porque si todavía las pensaras tú, pues estás todo día jugando, pero si, lo que os digo, yo conozco muchos sitios donde email mañanero, me cago en la leche, que ahora hay que cambiar las direcciones, el rutamiento, no sé qué, no sé cuánto, mapear los festivos al servicio, no sé qué, ¿vale? Bueno, ahí está, aquí, importante, 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 ¿veis? conf, spring, resources.grovi, este ficherito, que esto podría haber sido una regla escrita en java como lo hemos hecho o escrita en grovi, ¿no? Podríamos distanciarlo aquí en este DSL en vez de poner el application con test xml de toda la vida, pues lo que existe es un lenguaje de configuración rápido como todo en gris, ¿no? Este lenguaje de configuración rápido, pues simplemente tiene una sintaxis que la primera vez es más ilegible, ¿no? ¿Veis? Dice, mira, voy a crear el bin en sprint que se llama reglas en minúscula, ¿veis? Y voy a llamar, a ver que se me va la pinza, sí, y voy a llamar al constructor por defecto de esta, de esta clase, parejas, lógica, parejas, lógica, reglas, ¿veis? instancio con el constructor por defecto, ¿vale? Y luego meto las propiedades, lo que haces en sprint, ¿no? Bin y property, ¿no? Pues aquí, límite de edad, esto, pues no esperéis que os ayude, ¿no? Límite de edad, 10, límite, altura, 0.10, así. Entonces, bueno, ese es el application con test que está usando. Realmente esto va a formar parte de toda la configuración de sprint, no es el único, porque Grail ya está creando y registrando todos mis objetos cuando levanto las pruebas de integración y hago todo, pues está creando todos los componentes que hay en las carpetas de Grail que están dando data de sprint, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí puesto, más o menos mono, ¿vale? Y esto, si fuera un test de integración, se inyecta ahí, tal cual, es una dependencia de mi servicio, ¿vale? Los test unitarios no van a tener esa suerte, tenemos que buscarnos la vida, ¿vale? Claro, porque si no me dirá, oye, esto no está inicializado, ¿no? Aplicate un test así, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, seguís un poco el discurso por donde vamos, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, vamos, nos falta una cosilla, sí, nos falta una cosilla solo, en los test unitarios, esto me costó, al principio lo hacía a mano, ¿vale? Pero en los test unitarios se puede poner en el before o en el test, yo lo tengo copiado en el test, creo que queda más bonito en el before, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Servicio, ¿veis? Sí se está inyectando, entonces, ¿veis? Para coger una Bing de Spring en un test unitario, hay que utilizar este define bings de Grails, ¿vale? Define bings, ¿vale? Y aquí, con lo cual, fijaros, lo que hemos hecho en el resources.grovi de la carpeta Spring, esto solo será cuando se levante la aplicación, este fichero solo se procesa cuando se levanta la aplicación, si yo hago un test unitario no se está instanciando Spring, ni se está instanciando Hibernate, ni GOM, ni nada, con lo cual me va a decir que las reglas son nulas y no pasa el test, con lo cual, esta misma Bing que he definido en el Spring DSL para un test unitario, esperemos que en algún momento tengan una anotacióncilla para instanciar esto, para moquear un helper, pero ahora hay que ponerlo ahí, ¿vale? ¿Eh? Ya, pero el archivo tampoco está distanciado porque no está construido en la aplicación del test y si ese archivo luego tiene dependencias, entonces es mejor que si vas a hacer un test unitario y necesitas dependencias de helpers, te pones aquí la mini-inicialización de la parte que estarías como moqueando de Spring, ¿no? Y te la pones ahí. Esto es un poco mío. Yo otras veces durante mucho tiempo por lo que hacía y no reglas y a tomar portacol y con el concepto o por el sector. A ver o por lo que sea, ¿vale? Pero bueno, esta parte es un poco más fea. Bueno, porque a veces si quieres hacer algo y se para, descubres cosas. A mí lo que me gusta del ejemplo de las parejas es esta, aparte del provecho personal que saco luego los fines de semana. Pues que veis lo que os he dicho antes que al cambiar la aplicación de alta o baja modificaciones por una que hace una parida, ya empiezas a descubrir elementos de diseño mucho más importantes o mucho más cercanos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya no es una aplicación tan de tutorial, ¿no? Se te quita ese sabor de, coño, guardar, 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 guardando, guardita. ¿Vale? Bueno, debería pasar el test unitario, ¿no? Ahora ya sí. ¿Sí? ¿Null point of reception? Pues no. Y no me ayudáis, sois unos terrores. Usuario punto sexo. Vale. Si no le paso el usuario, pues no. Esto era por el refactor ese que os he dicho. Un usuario, ¿veis aquí? Que no se lo estoy pasando, con lo cual, si es nulo, ¿cómo le vamos a encontrar? El sexo. A mí me pasa eso, que no me encuentran el sexo casi nunca. Bueno. Pero vosotros no, pues habéis copiado el pegado, habéis estado ahí atentos, ¿no? Bueno. Prometo que vamos a copiar el test de integración del servicio, porque es muy parecido, ¿no? En el fondo, solo vamos a mirar las diferencias para avanzar a la capa de presentación. ¿Vale? Porque esto es como en vuelo, ¿no? La vemos... Hora estimada. ¿Vale? No signaturas métodos, final by sexo. A ver. Y no me ayudáis. Estamos moqueando la persona. Missing, métodos de excepción. Find all by sexo. Helper. Find all by sexo. Esperar. Find all by sexo. De persona. A ver. ¿Por qué me estáis engañando? Find all. Usuario punto sexo. Yo no tengo camisetas para regalar, pero a ver. Vamos a leer. Claro, está diciendo final by sexo aplicable para tipos... El refactor este no lo ha hecho como el culo, ¿no? Encontrar candidatos... ¿Perdona? ¿Perdona? Te ha puesto llaves en el barrio. Ah, aquí, ¿no? Para abajo. Cuando al by sexo te ha puesto un brazo. Anda, coño. Por eso le pide. Claro, piensa... Vale. Se me ha ido la pieza. Eso ha sido yo, no ha sido él. Y estaba yo como loco por echarle la culpa. Gracias. Bueno, aparte del taller de vida real, veis que quien tiene boca se equivoca. Pues ya está. No pasa nada. Casi, ¿no? Seguimos sin encontrar nuestra persona ideal. O nuestra pareja ideal. Ideal, distinto de nulo. 89. Voy a ponerle menos. No me fío. ¿Por qué es menor que 10 y 89, 79? ¿No? Había ahí alguna cosa rara. Esto es porque me invento los nombres y luego me pongo otro juego de datos y los acepto y los pienso, ¿no? Pues sigue dando por saco. ¿Alguien le pasa el test? ¿Sí? Pues muy bien. ¿Sí? Qué raro. Bueno, no me importa. ¿Vale? ¿Alguien ve alguna cosa rara? No quiero perder más tiempo. Si no, también la otra cosa que me queda hacer es, ya habéis visto generar el código, pues ahora copio y lo pego sobre el generado, ¿no? Encontrar fines. Fijaros. Búsqueda service. Último intento. El búsqueda service. Pongo el que había. El test. Si vamos guiándonos por... Esto sí que es TDD, ¿no? ¿Veis? El verde, ¿no? Mira cómo pasaron los test. Refactorizo y luego copio el código. Bueno. ¿Vale? El helper lo habíamos puesto y el test del servicio. Si ya copiando esto no pasa, pues ya sí que estamos jorobados. Entonces hay cf. Esto que ha pasado aquí. Porque le he dado... A ver. Último intento, ¿eh? No me pasa nada por ir hacia adelante sin pasar test. Hombre, menos bonito. Class. Venga. Tenemos un verde. No lo tenemos, ¿no? Ni me lo planteo. Ya, pero luego he puesto el código original. Tanto del servicio... No me lo planteo. O sea, bueno. Luego ponéis en la evaluación en el taller. No funciona el código. Tengo captura de pantalla con los seis test en verde pero porque puse el Photoshop y cambié, reemplazar verde por todo. No, no perdamos más tiempo. Vamos a avanzar porque lo que queremos es descubrir que vamos adelante, ¿vale? El test de integración primo hermano. Lo voy a copiar. ¿Vale? ¿Vale? Porque son menos 20 y el test de integración lo creamos. ¿Veis? Importante. Nuevo. Integración test. Sí que como lo tengo en el Pasos TXT no tengo los artefactos porque tengo que decir parejas. Búsquedas. Búsquedas. Service. Integración. Bueno. Lo que ponga ahí. Bueno, hay una cosa que estamos pasando ahora pero como es el test de integración ahora enseguida lo recuperamos, ¿no? Integración test. ¿Veis? Estoy en el paso 12. El test de integración. Fijaros. ¿Qué tiene? Bueno, para empezar que ya no está moqueado. ¿Veis? Aquí era. Este es el site de under test. Estes son los colaboradores. Y aquí teníamos también el chisme este. Aquí, claro, el test no pasa. ¿Dónde está el helper? Este, búsqueda, service y un test. Este que he copiado. Por eso no me está pasando, ¿no? Porque no he copiado la parte. Espera, un segundo. Eso es un flashback hacia atrás. Encontrar ideal. Y esto, ¿por qué no lo hemos puesto? Porque no está ahí copiado. Soy un traidor, ¿no? Vale. Bueno, luego lo arreglo en un segundito. No me preocupo. No está funcionando porque las reglas las he vuelto a... Tanto copiar y pegarme a mí mismo me he cascado las reglas, ¿no? Esto, un segundo antes, los test unitarios, los pongo aquí, def, y si no lo pongo donde sé que funciona, un segundito. Pero vamos, que esto define bins. Abro esto. Esto para que luego al ejecutar el test funcione el anterior, ¿vale? Pero define bins, ¿verdad? Mira que yo digo aquí mis gustos sexuales, mis historias, y no consigo arrancaros palabra, ¿eh? Bueno, eso es para el unitario. Si funciona, se me habrá aparecido la virgen, si no, nada. Y el de integración, primero, diferencias. ¿Veis? El unitario está moqueado, está con la anotación test for, y aquí, sin embargo, ¿veis? Nosotros levantamos spring, sin desintegración, se levanta el framework, se levanta la persistencia, se levanta gris, y la inyección de dependencia, si nuestro servicio se llama buscada service, pues normalmente aquí, ¿veis? Por eso no hay que moquear ni hay que hacer nada, ¿vale? Y aquí sí que el de integración debería funcionar porque las reglas sí que están definidas en el config groby de la carpeta stream, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Hemos copiado los dos, ¿queremos abandonar la capa de negocio con una sonrisa? O con lágrimas. Vamos a darle el test a PP y que Dios reparta suerte. Pues el unitario sigue sin encontrarse. Y el otro... Y el otro pasa también de nosotros. Ah, bueno. Está ahora compilando. No. Esto es runtime excepción. Canalline class, intipe, integración. Esto es lo que te pasaba a ti. ¿No? Es a PP, a ver. Búsqueda, service, integración, test. Test a PP, integración, dos puntos. Segundito. Executing, test a PP, cuno, das class, intipe, integración. Usé menos que estas tres. No me ayudáis. Nada, eh. Acción, dos puntos, menos, menos estas tres. Terrepord. Qué momento esto iba fenomenal y ya empezaba a irse aquí la pinza. Integratio, vale. Bueno, por Dios. Ah, pues, por lo menos decir, a mí me funciona y paso hacia adelante. este. Bueno. Hemos hecho una cosilla solo. Cuando he copiado copypaste del servicio, mirad por dónde vamos. Claro, si no, termino luego taller con diapositivas. Bueno, ¿veis? Log, punto de bug. ¿No? Si yo tuviera que rastrear algo en mi vida, pues rastrearía los servicios, ¿no? Porque luego es a la hora de ver las cosas. Rastrear, trazar la persistencia. Pues en Grays es inútil, porque ya lo hace con el log de SQL, ¿no? Y los controladores, pues bueno, pero si solo voy a poner el log en un sitio, lo pondría en los servicios de negocio. Para habilitar Log4G en nuestra aplicación, vale, bueno, ¿veis? Aquí me salió en verde los test. Para habilitar el log4G en nuestra aplicación, que tenemos que ir a la carpeta config de nuevo. Antes hemos tocado, ¿veis? La configuración de Spring, la configuración del Data Source, pues ahora tenemos que ejecutar el config.grovi, ¿no? Que es donde está la configuración de nuestra aplicación. Y al final del config.grovi, pues tenemos el DSL del log4G. El DSL para configurar las trazas, ¿no? Todos estos paquetes están en un numbral error. Si nosotros queremos en nuestra aplicación a debug, pues ponemos debug y los paquetes de nuestra aplicación que queremos rastrearlo. En los tests no van a salir, ¿vale? ¿Vale? Los tests nos van a llevar a algún lado malo, ¿vale? Hasta que no levantemos la aplicación no van a salir las trazas de nuestra aplicación. Pero bueno, log, perdón, debug, y aquí ponemos parejas, ¿no? Lo bueno de que todos nuestros componentes están bajo un paquete único, ¿veis? Que activamos la traza a partir de lo que fuera pareja.negocio, pareja.loque sea, ¿vale? Entonces, ¿veis? Este es el mucho más fácil que el log4jproperties o que incluso que el log4jxml, Que es otro gran infierno de la galaxia, ¿no? Entonces, con este DSL, este lenguaje específico con Sintaxis Grails para configurarlo 4G, pues ponemos más historias, ¿no? Tendríamos que descomentar los Appender, ¿no? Para que saliera por consola también, ¿no? Pero bueno. Vamos a descomentar lo que salga todo. Lo que pasa es que puede que luego nos salga de más. Perdón. Le pago un puñetazo al micrófono. Bueno, no lo voy a repetir. Aquí teníamos unos tests de integración que han pasado ahora. Todo el problema era la N esa que me faltaba, ¿no? ¿Veis? Se están insertando los valores, se están haciendo los N, ¿veis? Y se están haciendo pues las operaciones y el test está pasando. Estamos encontrando el ideal y los afines. El unitario, pues luego lo probaremos. Creo que también lo he arreglado en ese trilero que os he hecho. ¿Vale? Pero no importa. Si no, pues me pedís luego, ponéis el Twitter, me ponéis el código o incluso el workspace, ¿no? El passos es más copy-paste y al final os pongo el workspace y lo importáis y ya. ¿Vale? Entonces, abandonamos la capa de negocio, nos vamos a la capa de presentación. El controller, lo primero, ¿no? Las vistas, lo último. Las vistas, lo último. Jamás. Las vistas para los creativos, ¿no? Si hay algún creativo que me perdone, ¿no? Venga, entonces vamos a crear el controlador. Como faltan 10 minutos, vamos a crearlo y yo también me pongo en modo copy-paste, ¿no? ¿Vale? He pecado, he ido muy lento. Venga, nuevo controller, ¿no? ¿Veis? Vamos a crear un controlador y ¿cómo le vamos a llamar? Parejas, punto, búsquedas, service, y él me va a añadir la extensión controller, ¿no? Lo tenemos aquí, el código, lo copio. Estoy en el paso 13. ¿Vale? Bueno, fijaros, nuestro controlador, ¿qué le vamos a inyectar para que trabaje? El servicio de búsquedas, ¿no? Vamos a meter los datos en el formulario, vamos a recoger esos datos en el usuario del servicio, ¿vale? Para que el usuario, si no funciona bien, pueda volver atrás, el usuario sí que es un dato de sesión, ¿no? En principio, no va a cambiar, ¿no? ¿Vale? Es decir, eso ya sería falsear, ¿no? Intentar hackear el match.com para llevarme todos los datos de la agenda, ¿vale? Entonces, el scope de un controlador, igual que el scope de un, o sea, igual que luego definíamos static, los mapeos o las constraints, pues en un controlador, el scope en un servicio se puede decidir static si es transaccional, lo que hemos visto durante estos días de aquí, ¿vale? Pues el scope, este controlador, va a tener una instancia de usuario y por sesión, el servicio por defecto va a ser singleton, ¿no? ¿Vale? Y la vista por defecto, cuando le pidan nada, pues va a tener la página GSP de búsquedas, que será un formulario, ¿no? GSP, que la demostra ahora. Podríamos ponerle nombre, o de FAUV, o lo que sea, index, es implícitamente cuando no pido ninguna acción, ¿vale? Se va a presentar un formulario y ese formulario va a decir, ejecuta esta acción, la acción buscar sobre el controlador búsqueda service. Controller, ¿no? Lo veremos por aquí, es decir, la primera vez vamos a ir a un JSP con los formularios, la segunda vez vamos a dar intro. Esto lo tenéis aquí adelante en la presentación para que os lo imaginéis, pero vamos, a ver, un medio segundo. Tú, 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 ¿veis? Vamos a ir a esta pantalla, búsqueda de parejas, vamos a meter nombre de la altura y vamos a decir, enhorabuena Pepe, sale esto. Si metemos datos malos, nos va a decir, racatá, y si no, pues mira, estos son los afines a ti, ¿no? ¿Vale? Una tontería de aplicación, ¿vale? Esto volvemos donde estamos. Estamos aquí, en el controlador. Con lo cual, el código controlador, hasta ahora, es, fijaros, habiendo hecho los test de negocio, el controlador casi sale solo, ¿no? Porque al final, dices, vale, voy a recibir de estos dos o tres pantallitas, voy a estar apoyándome en el búsqueda service, y voy a trabajar con estos datos durante todo el tiempo, la primera pantalla por defecto que me van a dar, luego mapearemos la URL para que sea la URL por defecto de la aplicación, vale, mappings, groving, pues vendremos aquí, render búsquedas, fijaros, cada vez que se crea un controlador, no solo se crea su test unitario, sino que se ha creado aquí, en views, una carpeta vacía, donde vamos a meter los ficheros GSP, es decir, por defecto, estamos diciendo, vete, y si no dijera render, me iría a una vista que se llamara index GSP dentro de esa carpeta, ¿no? Vale, está haciendo ya, más así, aquí se pueden hacer miles de tonterías, nosotros, la parte importante de este controller, es cuando ya nos meten los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si no estamos usando el famoso SCADFolding, pues tenemos que validar a mano, hombre, si nada más llegara el usuario y lo guardáramos, en la base de datos, pues ya daría error, pero nosotros no queremos guardar, no queremos llenar de basura, esto es una promoción, ¿no? Estamos diciendo, te dejo hacer tres consultas gratis, y luego ya si no, te haces una cuenta de pagos, ¿no? Entonces, validamos que el usuario puede consultar, tenemos información suficiente para que funcione nuestra infraestructura, ¿veis? Si no es válido, le mandamos de nuevo a la vista inicial, al formulario, con los errores, ¿os acordáis cuando testeábamos? Y no daba excepciones, solamente se marcaba el objeto como inválido, y había una lista, que eran los errores, que hacíamos error con igual a tres, ¿no? Esos errores son los que luego va a volver a presentar el GCP, en cada campo, si no lo curramos, y si no abajo, con una lista de los errores del formulario, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos, cuando ya, presentar el formulario en blanco, recibir los datos, fijaros, aquí se está haciendo la, el mapeo de parámetros del request, a los parámetros del constructor de Grail, ¿no? Tenemos ya una persona con todos los datos cargados, verificamos que sea válido, si no es válido, volvemos a la página inicial, por eso tengo que poner ese return, ¿no? Porque si no, seguiría para abajo, y si poner un ifense, pues es feo, prefiero, menos feo, poner un return, ¿no? Y a partir de aquí, ya sabemos que los datos, están validados, ¿qué hacemos? Rastreamos, buscando el ideal para Pepito, Flash, en general, dependerá luego, si hacemos un forward, o si hacemos un rediret, o si hacemos un representar a vista, pero el Flash Scope es, donde poner valores que van a estar, entre dos peticiones diferentes, ¿no? Con Grail lo tenemos de siempre, ahora parece que se está metiendo ya también, en J.E., ¿no? Esto es un mapa miserable que hay en la sesión, ¿no? Con lo cual, voy a decir, enhorabuena Pepe, tenemos que encontrar la pareja ideal, definimos la vista, a mostrar que va a ser encontrado, vamos a tener, una que se llame, formular búsqueda GSP, otra que se llama, encontrado GSP, y otra que se llama, no encontrado GSP, por hacer una navegación de tres páginas, eso de SPI, de single page, interpage, no parado, ¿vale? A veces redirigimos, a veces vamos a renderizar la vista con un forward, como no me lo quiero ni plantear, uso el flash scope siempre, es decir, en vez de ponerlo, parámetros del request, lo pongo en el flash, que sé, que mientras se entiende esta solicitud del usuario, aunque tenga que hacer redirect o tal, ya mantengo esos datos. Debería estar al revés, debería estar al revés, pero, veis, como parece también, sacan los tomates la gente, si pones un ifense, ¿no? No hay nada, que no se pueda picar, sin ese, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Trato el caso por defectos, que pienso que sí que voy a encontrar el ideal, ¿no? Digo, mira, enhorabuena, esta es la página que tienes que ver, y tienes que pintar, estos datos, ¿no? Esto lo dejo aquí, por si acaso, está nulo, de momento anulo, ¿vale? Y digo, y si no tiene ideal, es cuando le busco, los afines, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Estamos diciendo, por defecto yo asumo, esto se podría hacer un ifense, y quedaría un poquito más legible, pero como parece que los ifense ya no se llevan, ¿vale? Pues lo hacemos así, ¿no? Caso más probable, lo más probable es que no tengas ideal, tenía que ser buscar los afines, pero bueno, digo, pensamos que tienes ideal, y si no lo tienes, te busco los afines, te pongo, otra traza, te pongo otro mensaje, vas a otra pantalla, y te relleno otro modelo, y al final, en vez de decir, retur, aquí, y retur aquí, en las dos ramas del ese, pues hago aquí el retur al final, habiendo rellenado la página, el modelo, y los datos, ¿vale? Una tontería, esto ya, pues hay gente que lo va a hacer más bonito, más feo, la presentación que voy a colgar, en cuanto nos vayamos de aquí, y el workspace, no lo colgaré hoy, porque no es tal, pero mañana mismo lo tenéis, si no es lunes, ¿vale? ¿Vale? Y cualquier cosa, pues me ponéis un correillo, o una historia, y os paso cualquier dos, ¿vale? Entonces, bueno, pues mira, ya sí que lo que no da tiempo, es volver a arrancar, y retenerlo, hago la presentación, lo que nos queda, vemos las partes, y lo que yo pretendía, con este taller, era, que emergieran, los distintas entes, de distintas naturalezas, que hay en un proyecto Griles, evidentemente hay muchas más cosas, y evidentemente hay mucho más, ¿no? Por eso cada, cada punto que nosotros estamos, en un elemento, casi hay un framework, casi hay los plugins, que en casa hay un montón de know-how, pero este es un taller, pues quizás, lo pensaba yo ayer, digo, este taller tenía que haber sido el viernes por la mañana, ¿no? Para que la gente, se pusiera ya calentita con esto, y ya fuera las charlas un poco mejor, ¿no? O peor, ¿no? ¿Vale? Bueno, esperar que ya está arrancando, os dejo, prometo que no, no os entretengo mucho, os pido perdón, por la logística, se me ha congelado, al empezar la charla, y al 10.59, ha hecho el portátil, ha tomado el portátil, un segundito, y os dejo, y os doy las gracias, por haberme soportado, mis chistes malos, además hay una diapositiva, que es que, después de lo que voy a hacer, tengo que enseñarla, la última, la última, la última es, toda esta charla merece la pena, por la última diapositiva, que es donde salgo, en pelotas, esperamos un segundo, demasiado corta, ¿veis? hasta me conoce el ordenador, ya me acerco, y dice, es un sensor que tiene aquí, a ver, por Dios, mira que me resisto a cambiar de equipo, ¿eh? ya está, la presentación, que también colgaré, colgaré la presentación y el workspace, aquí, aquí, por Dios, ya está, esperad, ahí está, fijaros, ¿quién soy? hemos hecho toda esta parte, los GSP, cambiamos el estilo, los colores, cómo funciona, esto es que no está registrado, cargar los datos, El bootstrap, esta parte no la hemos hablado Cómo cargar un juego de datos Que vaya a la base de datos de verdad ¿Vale? Al arrancar Hay otros plugins que lo hacen Pero si no, aquí me lo meto yo Igual que preparo un test Preparo la aplicación para funcionar Cómo funciona bonito Seguro que en esta aplicación Dejo de tener solo amigas Hasta ahí cambia la presentación Ahora ya como he roto tanto Con tantas mujeres, tanto ejercicio Pues míralo como me he quedado Nada Los datos de contacto y tal Dime No, para hacer carga de datos Pues ahora mismo, ¿cómo se llama? Sí, eso Eso Que lo vimos ayer ¿Vale? Entonces bueno, cualquier cosilla Ya con menos prisas Pues tenemos una cita romántica Y muchas gracias por aguantarme ¿Vale? Venga Se acabó Aplausos 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 Aplausos